Seguimos recorriendo el salón de un automóvil y nos hemos venido obviamente al stand de Volkswagen y tenemos una personalidad que nos va a explicar un poco este tema. ¿Tu nombre? Hola, soy Paco Pérez Botello, director de Volkswagen España. Bueno, cuéntame cómo va este mercado, Paco. Hombre, pues este mercado lo tenemos que ver por partes, porque si lo vemos de manera global pues tenemos que decir que el mercado va mal. Si lo vemos como creo que lo tenemos que mirar que es a través de los tres canales que compone el mercado, particulares, empresa y renta car pues en empresa y renta car las cosas van razonablemente bien, se están empezando a recuperar en renta car las cosas van francamente bien y el mercado que va mal y es preocupante que vaya mal es el mercado de particulares a pesar de que francamente ahora es el mejor momento para comprarse un coche en España y es preocupante porque es del mercado del que viven nuestros concesionarios y con ellos muchísimas decenas de miles de familias. Sí, el problema es que primero estuvo el tema del petróleo, después apareció el tema de Amadoff y se cayó el mundo y Volkswagen que es una empresa que está muy involucrada en el mundo del motor sobre todo en motosport, acabamos de ver el lanzamiento del nuevo World Rally Car como hablamos con diseño, creo que el mercado se ha restringido, las empresas de renting creo que pueden tener una buena opción pero hace dos años los bancos no renovaban la flota de renting porque no le daban el crédito, cuéntame tu opinión de lo que es falta de crédito porque en realidad este es el perro que se muerde la cola, tú no vendes porque tampoco hay crédito para venderlo En Volkswagen no hay falta de crédito No porque tienes la financiera propia, pero en realidad los otros bancos que no son Volkswagen que la gente puede tener todo el derecho del mundo a comprarlo mediante la calle no tienen acceso a un crédito muy fácil Es cierto, pero te quiero decir que por eso es lo que hago una invitación a todo el mundo a que se cumbre Volkswagen, porque en Volkswagen la única restricción de crédito es la calidad crediticia de los clientes Nuestra financiera no tiene ninguna restricción de crédito Un cliente viene a nuestras instalaciones y tiene calidad crediticia y tiene crédito, y tiene crédito a precios y a tipos competitivos ¿Cómo ves el mercado con respecto a 2010? Sé que la primera parte es complicada, pero ¿cómo ves la segunda parte del año? Hombre, todos confiamos que la segunda parte del año tenga un comportamiento ligeramente mejor que la segunda parte del año pasado porque la segunda parte del año pasado estuvo negativamente afectada por el programa 2000E que produjo obviamente la anticipación de algunas matriculaciones pero también el cambio de IVA que se produjo también en la primera mitad del 2010 pues también provocó que algunas ventas que se iban a producir en la segunda mitad se adelantasen Entonces nosotros creemos que eso nos va a permitir tener unas estadísticas un poquito más favorables en la segunda mitad del año, pero seguiremos moviéndonos con volúmenes de mercado que son claramente insuficientes para mantener la rentabilidad de nuestras redes de concesionarios El mercado, aunque está a la baja y ambos lo sabemos, no está en la baja con respecto a la exportación O sea, en realidad, a ver si me corriges porque yo tengo una cuenta muy vieja Se fabricaban un millón y medio de autos en España, el 10% se vendía en el mercado y lo demás se exportaba y había una balanza de 300.000 Para vender un millón y medio el negocio estaba en el puerto porque era todo importado y lo que se producía aquí en España iba para afuera ¿Es más o menos así hoy? Yo no sabía decirte ahora mismo las cifras porque no las tengo ahora mismo de cabeza Esas son las cifras que tú me comentas Sí te digo que el resto de los mercados europeos están tirando, están teniendo un comportamiento bastante bueno En algunos países europeos el mercado está creciendo muchísimo y eso evidentemente está favoreciendo a la actividad exportadora de los fabricantes con instalaciones productivas en España Dicho esto, a pesar de que desde un punto de vista de fabricación de alguna manera pues tenemos el tema bastante bien resuelto por la demanda de los mercados europeos es importantísimo, es importantísimo desde un punto de vista político el tener un mercado local fuerte para que eso también sirva de punto de atracción de nuevas inversiones futuras Estamos de acuerdo Lo que pasa es que también vi el lanzamiento del Bitcoin en Shanghái hace muy poco y esto te está demostrando que Volkswagen quiere entrar en nuevos mercados que de hecho ese es un mercado muy importante sin despreciar obviamente el mercado interno El problema es que el mercado interno no se acomoda entonces desde que no se acomoda el mercado tú tienes que vivir de algo, ¿no? Sí, pero el mercado, cuando hablamos de mercado interno y hablas de una fabricante como Volkswagen podemos hablar solamente del mercado español porque el resto de los grandes mercados europeos están tirando bastante bien es decir, Volkswagen está creciendo muchísimo en Europa estamos creciendo en cuotas de mercado, en ventas y no tiene, no está viviendo una situación crítica en su mercado maduro o sea, el mercado europeo sigue siendo un mercado en el cual nosotros estamos creciendo la situación de España, insisto, es una situación muy particular en Europa Te lo pregunto al revés porque no es una pregunta capciosa es, en Alemania, en la central de Volkswagen debe haber hoy 45 programas del mundo motor porque el mercado necesita ese mundo motor el Beetle sale, yo vengo, edito el Beetle, lo pruebo y luego lo muestro en España hay, con todos con los dedos en las manos, programas del mundo motor por ende, las automotrices no pueden mostrar sus productos en televisión olvídate de lo que es una imagen que ven Ya te entiendo, ya te entiendo, hombre, pero eso también es un poco es un tema de los medios, que los medios tampoco deciden apostar por programas del motor a diferencia de otros mercados como el mercado británico no solamente el alemán, sino el mercado británico es un mercado muy desarrollado en Inglaterra tú tienes muchísimos programas del motor en España, por algún motivo las televisiones, los medios audiovisuales no apuestan por el mundo motor no consideran que sea un programa que le pueda reportar beneficios e ingresos publicitarios la verdad que es una pregunta más para los medios de comunicación que para nosotros los fabricantes nosotros estaremos encantados de tener más programas del mundo motor es a eso donde voy yo creo que tú eres beneficiado si estás dentro de un medio audiovisual tanto en internet como en televisión por supuesto que sí te agradezco mucho tu tiempo disculpa por la última pregunta era un problema de entendimiento, nada más no, 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 no muchas gracias, muchas gracias a vosotros por venir pero nos empezaremos a ver la cara seguido muy bien, muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti